La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Bendice a su gente a cada instante A su presidente Y a sus gobernantes Bendice a su gente a cada instante Bendice a su gente a cada instante